Hoy venimos a la Pai Duro, un pueblo de la provincia de Castellón, y venimos a hacer un reto de comida por parejas. Y lo vamos a hacer aquí, en Carne en Murcia. Que no, hombre, que no. Que el reto lo vamos a hacer por parejas en la muralla. Pero Carne en Murcia es la proveedora de carnes de las hamburguesas de la muralla y de la tarta de queso y de muchas más cosas. Y el reto por parejas lo voy a hacer ahora con... Pues aquí tenemos a mi compañero de reto de comida. Javier Asensio, vamos a hacer un reto de comida en la muralla, pero primero, primero vamos a comprar productos de carnes de carne en Murcia. Así que primero, a comprar algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahora sí, estamos ya de vuelta en la muralla. Así que vamos ya para adentro. ¡Tres, dos, Hare Ricardo! ¡Uno, empezamos! Vamos. 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 Vamos, vamos. Solo quedé. A寝하 toda la ciudad de And IBM. El costillar es impresionante. El costillar es el costillar y el costillar es el costillar. La hamburguesa de fondo. 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 D Oh, por favor, esto, esto sí que es una tarta, un poquito bueno, no sé, no sé si poner un poquito de algodón dentro a ver. Le ponemos un poquito de alioli de ajo negro del pravero, si quieres que le pongamos a la siguiente tarta de queso, alioli de salsa del pravero, aquí lo tenemos, déjanoslo en comentarios, os leemos a todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cerramos la tarta. Muchas gracias. 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 Así que muchas gracias. Hasta luego. Adiós.